Este es el video, este es el video, este es el video de mi canal. No me digas que rayes son go Amo de fia, amo man Amo de fia, amo man Man de la street, no puedo creer No vine a que decirte como se vive la street Uno mismo lo vive para poder dirigir su vida Como a él le gusta y así vivirlo for free No puedo circular, way the man the man, you know so them fine Coolest man de en de la street, nigga, no puedo do fine No puedo walk out with God, all man de na inside Oye na toban pie, nadie cuidara tu life Esto es a zig de la street After man toca blow, all the niggas de donde nilla All we toca de stone, all man de preparao Poliscan with the wrong, me na de comandang Nigga na for me come slow, me no de fia, no man No man, tengo la mano en el pecho No de fia, no man Que coño, a zig en exam Wawarane do, man nigga Callejero bitches, like CSB Vengo con estilo propio, entro a los VIP Muchos quieren tumbarme, de besos nothing Cuando llego, te cambio la base como T.I.P. Eso es de calle, man nigga, y siempre estoy en on Notas que no cabes aquí, en Apurirón With the me cambian Noto you plava, si quieres volar conmigo Ven y te presto mi salto Balas, que estremecen en tu cuerpo por mi flor Razón por la cual tu baby Me llama vacilón, started for the battle now here Con estilo fragil, I'm a man of the hell Man of the cash, put you in the hell bitch No te gusta lo que hacemos, sorry You better suck my dick Ya que soy un chulo, chulo Como ya sabéis, eso es talento de la fin Eso es así de calle, que nadie se escape Lo hacemos con detalles, o man nigga, no te rayes, don't go Man toca be strong Man toca be strong, man toca be strong Eso es así de calle, que nadie se escape Lo hacemos con detalles, o man nigga, no te rayes, don't go I'm no the fear, no man Yeah I'm no the fear, no man I'm no the fear, no man Man, 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 no te rayes Eso es así de calle, no lo mires al revés Esto es la mierda que montamos en el barrio No love rockstar, we back to the next La fojía, la fojanza Rap, ghetto, rap, gay, star, robusto, sin panza Pero ya sabes quienes mandan aquí Talento, pack, na street No temas, ready thing you decide Pero ya sabes quienes mandan aquí ¿Por qué lo hacemos así? Si no soportas en the guild, I'm a stick Men, como tú, no acepto Proyectos grandes, te prometo Man nigga, don't go, be atento Porque si confundes de calle, te la meten por el recto Y porque si confundes de ghetto, te lo meten directo Oh, voy a tomar el control Tú ya sabes quien te habla y no conoces la voz B-O-S-S, boss Ahora dile a tu chica que me pase su phone Yo, todo es fácil, sencillo Si no bebes en la calle, pues fúmate un cigarrillo Como Rich, voy en la street sin líos Me buscas en la calle, los ángeles pitillos Niña bebe whisky, pero pide Fanta Niña quiere en serio, pero ya no es santa Niña quiere dick dick, pero ya no aguanta Me dijo que es Paulina, ahora ya es Samantha Dice que soy big, como Neo Dice que ahora soy su deseo Te gusta que salgamos de paseo Dice que Rockstar no es en serio Dice que soy big de calle, que nadie se escape Lo hacemos con detalles, oh man diga no te rayes Don't go Man toca beat strong Dice que soy big de calle, que nadie se escape Lo hacemos con detalles, oh man diga no te rayes Un 1000gangen no es en serio, pero ya no te rayes Un 10ashed corners Dice que soy big de calle, que nadie seksen ¿Qué faux? ¿Qué gros? Pide calle, usar el mundo H Tina, la Formula Gracias.